Un arco iris de colores, puedes contarlos tú también Rojo, naranja y un amarillo brillante Verde, azul y un índigo elegante Colores, colores, en el cielo están Canta los colores, no los olvidarás Colores, colores, uno, dos y tres Canta y aprende, vamos otra vez Bajo el sol la lluvia cae feliz Forma un arco que pinta el gris Violeta parece al final estar Un tesoro de colores no se va a escapar Colores, colores, en el cielo están Canta los colores, no los olvidarás Colores, colores, uno, dos y tres Canta y aprende, vamos otra vez Un día dice el arco iris saldrá Y con cada lluvia su magia traerá Recuerda bien cada color al mirar Son sonrisas del cielo, no, no dejes de soñar Colores, colores, en el cielo están Canta los colores, no los olvidarás Colores, colores, uno, dos y tres Canta y aprende, vamos otra vez Canta los colores, no los olvidarás